generalmente los merengues modernos están en dirección clave 3-2 pero también nos encontramos con merengues en dirección clave 2-3 uno clásico es el oye oye abre tus ojos ok, eso entra en dos entonces cuando entremos en dos no vamos a entrar un, dos, tres, cuatro oye abre tus ojos ahí vamos cruzados vamos montados vamos fuera de clave entonces para evitar eso hacemos dos negras o sea un, dos, tres, cuatro a tiempo un, dos, tres, cuatro y entramos en clave 2 ok, por ejemplo un, dos, tres oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida ok oye abre tus ojos ok, entra en clave 2-3 si lo toco en clave 3-2 me cruzo miren acá no lo vayan a hacer así lo hago para que no incurran en este error un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro oye abre tus ojos mira hacia arriba si no lo vayan a hacer un, dos oye abre tus ojos así no si no oye abre tus ojos mira hacia arriba este merengue esta merengue esta en dirección clave 2-3 pero muchos de los merengues de hoy en día están en clave 3-2 entonces en resumen el derecho redondo o tradicional tiene como clave entonces los percusionistas tenemos que ser integrales en el sentido musical tener un desarrollo ritmo percusivo que lo tenemos ritmo melódico porque la melodía en la música es como la reina lo que prevalece lo que sobresale y es muy determinante y ritmo armónico es decir conocer tumbados para ver como tocamos afincados ok coordinados bueno generalmente los tamboreros utilizan una toalla para ajustar para apretar bien la tambora y para que no se deteriore pues el pantalón entonces eso es opcional si se quiere o no entonces con una toalla pues se afinca más el instrumento y uno toca pues relativamente cómodo uno toca relativamente cómodo así con una toalla y con una toalla Cabe en el merengue también lo que llamamos garabato aquí en Colombia Algunos mal le llaman chandel pero podría ser También cabe en nuestra cumbia colombiana conguero podría ser marcar llamando un dos tres Y sencillo puede ser así o marcando o puede ser llamando Ok, aquí va, va llamando aquí y aquí hace una variación Ok, eso también cabe en el merengue, en la cumbia de nosotros en Colombia Con variaciones cabe también en esa música haitiana o música del Caribe Cabe también lo que aquí En Colombia le llamamos patacón O algunos le llaman joeso Inclusive cabe el merengue dominicano, ¿no? El merengue tradicional, por ejemplo, con una conga o con dos, un dos tres cuatro Variaciones ¿Qué es? ¿Ed må? B sc 1995 ¿Qué es? ¿Señor de los tres cuatro 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 tres 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 cuatro 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 seis cuatro 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 dos cuatro diez porτί